El alto índice de desempleo continúa afectando fuertemente a California. Por tal motivo, el Estado aprobó el envío de 300 dólares adicionales por semana, tras llegar a un acuerdo con el gobierno federal. Estos dineros de 300 dólares son de la ayuda que firmó el presidente Trump. Lo está mandando por medio de FEMA directamente a California, que lo va a administrar el EDD. Y así van a recibir los 300 dólares cada semana, hasta fin de año. Y es que desde julio pasado terminó el beneficio extra de 600 dólares semanales. Henry trabajaba como conductor de un autobús escolar, pero debido a que las clases son virtuales en el Distrito Escolar de Los Ángeles, lleva meses desempleado. Y estos 300 dólares extra, dice, son de mucha ayuda. Sí, van a ayudar bastante, ya que los 600 que recibíamos, pues ya nos quedamos sin ellos. Y entonces ya con los 300, pues no es la misma ayuda, pero sí será de gran ayuda familiar, ¿no? El dinero, aparte de ayudar a las familias desempleadas, también servirá para reactivar la muy deteriorada economía. Ahora, ¿quiénes califican y qué hay que hacer? Van a calificar las personas que ya están recibiendo el desempleo. Son las personas que ya solicitaron al EDD en el Estado de California para recibirlo cada semana. No tienen que hacer nada diferente, simplemente recibir el dinero. Algo que ha sucedido es que debido a estas ayudas, muchas personas reciben más de lo que ganaban cuando trabajaban, por lo cual no quieren volver al trabajo. Este, dice Henry, no es su caso. Prefiero trabajar, se gana más dignamente la vida uno, y el dinero más que todo, y la ayuda a la familia, ¿no? Otra recomendación que hace este experto en finanzas es que de todo lo que vaya ganando, guarde una parte, ya que el año entrante va a tener que pagar impuestos sobre todos sus ingresos. En Los Ángeles, Juan Carlos González, Univisión. ¡Gracias!